Fuimos multados por reclamar un derecho básico de los trabajadores que es cobrar el salario en tiempo y forma. Nosotros venimos con la cuestión de los salarios hace seis meses. No fue de la noche a la mañana ni fue una forma caprichosa de expresar nuestro descontento. Seis meses tuvimos reunión tras reunión, pero la solución al fin y al cabo no apareció. Por eso tuvimos que tomar esa medida de seis días. Seguramente fue muy dura para algunos usuarios, pero nosotros estamos acá para velar por los derechos de los trabajadores. Obtuvimos un paro a nivel nacional miércoles, jueves y viernes de la semana pasada, al cual no adherimos, demostrando una vez más que nosotros queremos dialogar y que las soluciones lleguen. Por eso es que vamos a esperar la reunión con el señor gobernador. Ojalá Dios quiera, creo que en esta semana, ojalá Dios quiera que salga algo bueno para los trabajadores, cosa que no estén sufriendo con el tema de los pagos fuera del término de los salarios. ¡Gracias! ¡Gracias!